Nos vamos a ir con otros temitas, casi últimos temas, últimos temas Vamos a complacerle en esta bonita noche Allá con el amigo Germín, toda su familia, compadre, como no Vámonos con estos últimos temas, 6 últimos temas que estamos dándole para ustedes en esta noche Ok Ok, vámonos con este tema, algo así, al tema de Selena, pero ustedes ya lo dice Dice así Dice así ¿Quién no quiere tener la dicha que te ha dejado? Raja tu machuchín, el gallo sube Saca tu palpulete, raja tu machuchín y te sacude ¿Quién no quiere tener la dicha que te ha dejado? Raja tu machuchín, el gallo sube Saca tu palpulete, raja tu machuchín y te sacude ¿Quién no quiere tener la dicha que te ha dejado? Raja tu palpulete, raja tu machuchín y te sacude Raja tu palpulete, raja tu machuchín y te sacude ¡Gracias! 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 ¡Gracias!